Buenos días, Maciel. Buenos días, Daniela. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? Con frío. ¿Con frío? Luis, buenos días. Sí, hace frío. Faltan tres minutitos para empezar la clase. Diana, Luis, Priscila, inmediatamente que empezamos la clase, por favor, se pone en vista. Priscila, ya viste en qué salón estaba. Priscila. Priscila tiene como problemas para conectar su line. Buenos días, profesora. Buenos días. Laura. Hola, Laura. Faltan dos minutos para empezar. Buen día, profesora. Buenos días, Priscila. ¿Ya viste en qué grupo estaba? Sí, sí, sí. Toda la razón, profa. Me quedé congelada pensando que era cierta. ¿Cómo vas a ver? Falta un minuto y empezamos. Espero que todo esté solucionado de internet. A la primera hora no me sacó. Ana Claudina, buenos días, Maurielka. Sí, profa. No debe de tener ya más problemas con relaciones humanitarias. Ay, ojalá. Cualquier cosa está, me lo hagas saber, dice mi poste. Sí, ojalá, porque no pude dar en toda la semana clase con mi alumno del exterior. Un país que desde el sábado no debe de tener problemas. ¿Ha presentado algún problema después del sábado? Esto, ayer llovió muy fuerte por mi casa y no tuve la, no tuve internet, o sea, no me conecté a internet, aparte que andaba con migraña y esas cosas. Entonces, vamos a probar hoy. Bien, buenos días, jóvenes. Ya son las 8 y 50. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a aplicar la dinámica. Primero voy a compartir pantalla. Usted me va diciendo si va viendo todo lo que estoy proyectando. ¿Sí? A ver, Aldair Jim Ponce. Bien. Hoy todavía yo voy a pasar la lista más tardecito, por ser la segunda semana. Pero ya a partir de la próxima semana, a las 8 y 50 en punto, voy a estar pasando la lista porque esa es la hora de la clase. No es a las nubes de la mañana. Bien, jóvenes. Y si usted tiene problemas con internet, usted tiene que mandar un mensaje. Hoy la clase termina a las 10 y 35, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bien. Vamos. Ajá, vamos a poner aquí. Y fíjese que le he puesto todo lo que vamos a ver hoy. Hoy iniciamos el módulo 1. Iniciamos con teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Primera parte. Todo el tema de hoy, fíjese, está en la página 183 de su libro de texto. Diego, Erika, bien. Empezamos con la pena. Acuérdese que la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, que es... Voy a ponerlo en grande. Ya usted vio aquí, en qué página está, 183, en el libro de texto, tema 24. Es el tema 24, la pena y la media de seguridad. Porque quiero tener la pantalla grande. Bien. Así usted lo puede ver mejor. Empezamos con las teorías de las consecuencias del delito. Es las consecuencias jurídicas del delito lo que nosotros vamos a ver. Teoría de las consecuencias jurídicas del delito. ¿Qué implica las teorías de las consecuencias jurídicas del delito? Estudiar todos los aspectos que están relacionados con las situaciones que se derivan producto de la comisión de una figura delictiva. En las teorías de las consecuencias jurídicas del delito nosotros vemos el resultado de la responsabilidad penal. Todos somos responsables de los actos que llevamos a cabo. Cualquier acto que sea. Nos vamos a ir de lo más sencillo a lo más difícil. Por ejemplo, si usted está trabajando y resulta que usted se ausenta de su trabajo. Por tres días sin informar qué es lo que le ha sucedido. O un día y usted no informa qué fue lo que le sucedió. Eso genera una consecuencia. Dependiendo de en qué lugar usted trabaje, se le va a descontar un día. Si usted no puede justificar la razón por la cual usted faltó o qué es lo que dice el reglamento al respecto. Es decir, todo genera consecuencias. Consecuencia es el resultado de algo. Teoría de las consecuencias jurídicas del delito es estudiar el resultado de la comisión de una conducta ilícita. Lo que surge luego de la comisión de una figura delictiva. ¿Qué es lo que sucede? Consecuencia equivale al resultado de algo. Aquí vamos a ver el resultado de realizar una conducta ilícita. Y ese resultado de la conducta ilícita va ligado al nivel de responsabilidad penal del individuo. Consecuencia jurídica del delito implica conocer cuál es el resultado de haber llevado a cabo una figura delictiva, la comisión de una figura delictiva o de haber participado o haber tenido algún nivel de participación en la comisión de una figura delictiva. Y por eso es que yo les señaló a ustedes que cuando vamos a aplicar una consecuencia jurídica del delito, tengo que haber determinado antes el nivel de responsabilidad penal del sujeto activo. Porque en base o en proporción al nivel de responsabilidad penal del sujeto activo es que podemos determinar el tipo de consecuencia jurídica que usted posee. Eso es, en términos generales, la definición de consecuencia jurídica del delito. Teoría de la consecuencia jurídica del delito que es, profesora, el estudio del resultado por parte del victimario de la comisión de un hecho incumplible. Es estudiar el nivel de responsabilidad penal que tiene un individuo y la consecuencia jurídica que de ésta se debe. ¿Qué vamos a ver nosotros? De esa teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Las consecuencias jurídicas del delito son dos. Se clasifican en dos grupos. Penas y medidas de seguridad. Ambas son reacción penal. Usted puede escuchar teoría de la reacción penal, teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Es lo mismo. Ambas son sanciones. La pena es una sanción directa. Las medidas de seguridad lo podemos entender como una sanción indirecta que se aplica a aquellas personas. Las medidas de seguridad se aplican a aquellas personas que no reúnen los, aún siendo responsables por la comisión de un hecho punible, no reúnen todos los requisitos que exige la ley para que una persona responda en su totalidad por la comisión de un acto. Hay algún requisito que le hace falta y generalmente ese requisito está vinculado con la imputabilidad del sujeto. Es probable que carezca de imputabilidad, ya sea por falta de la edad legal necesaria para responder. Penalmente por la comisión de los actos realizados. O que aún teniendo la edad legal para responder por los actos realizados. ¿Tiene alguna condición que le ponen desventaja? ¿Cuál es? Puede ser algún tipo de afectación psicológica, producto de alguna enfermedad mental, alguna discapacidad. Que aunque sea una discapacidad física, le ocasiona o esa discapacidad física tenga algún efecto o alguna repercusión en su capacidad de entendimiento. Entonces a esa persona se le aplica las medidas de seguridad. Pero lo que nosotros debemos tener claro es que ninguna persona que incurre en la comisión de una figura delictiva queda exenta de responder ante las autoridades competentes. Ningún hecho denunciado quedará imputable. Estamos hablando del punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones del sujeto activo, éste deberá responder ante la imposición de una pena o ante la imposición de una medida de seguridad. Hemos visto en qué consiste la teoría de las consecuencias jurídicas del delito y qué abarca la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. La reacción penal que equivale a la pena y a la medida de seguridad. Vamos a ver tres aspectos básicos en esta primera parte de las teorías de las consecuencias jurídicas del delito. Uno, ¿cuál es el concepto de pena? Dos, ¿cuáles son los elementos de la pena? Tres, ¿cuáles son las fases de la pena? El concepto de la pena. Quiero a todo el mundo en vista aquí, no quiero a nadie con foto. Mire, la pena es una sanción. Luego leemos lo que les he puesto yo aquí. Pero en términos generales, ¿qué es la pena? Es una sanción que va en proporción a la conducta realizada por el agente. ¿Quién es el agente? El victimario, el sujeto activo. Todos estos términos son sinónimos. Entonces, la pena es una sanción aplicada a la agente de la comisión de una figura delictiva en proporción a su nivel de participación en la comisión de ese delito. Si fue como autor, si fue como cómplice. Entonces, nosotros hablamos en el Código de Autoridad y Participación. Todo debería estar bajo la denominación participación criminal. Unos como autores y otros como cómplices. Eso es lo que equivale la pena. La pena es la sanción que el juez aplica a aquel que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva y se le aplica en proporción a su nivel de participación en el hecho. Y hay que tomar en cuenta que ese sujeto activo, que ese individuo que llevó a cabo la conducta ilícita, no exista ningún elemento que le afecte la característica de antijuridicidad, que afecte el injusto jurídico. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que se le aplicará a aquel individuo que no haya actuado amparado, por ejemplo, en una causa de justificación, en una excusa absolutoria, en un eximente de culpabilidad. A ese se le aplicará esa sanción que es la pena. ¿Qué es lo que le escribió la profesora aquí como concepto de pena? Dice, es la realidad, es en realidad un mal consistente en la privación o restricción de bienes jurídicos establecidos por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito y además supone una exigencia correlativa de deberes. ¿Qué quiere decir esto? Esto explica lo que yo les acabo de señalar al principio. La pena es una acción o es una medida, es una forma que utiliza el Estado, es un mecanismo de control que utiliza el Estado a través del derecho penal sobre aquellas personas o con respecto a aquellas personas que han infringido el ordenamiento jurídico y que se le va a aplicar en proporción a lo que realizó a su nivel de participación y esa sanción va a consistir en la privación de algún derecho o bien jurídico tutelado, siempre en proporción a lo que usted realizó. No puede ser que usted se llevó que está mal cinco mil dólares en mercancías o tres mil dólares en mercancías, se le va a aplicar la misma y no ocasionó ningún otro daño, se le vaya a aplicar la misma pena a una persona que privó de la vida a otra, que mató a otra persona. Tiene que existir una proporción entre la sanción y lo que realizó la persona. Y siempre esa sanción va a consistir en la privación o restricción de un bien jurídico tutelado. Ese es el término, ese es el concepto de pena. El concepto de pena conlleva dos aspectos. El aspecto fáctico, fáctico quiere decir de hecho, y el aspecto normativo. Empecemos con el aspecto normativo. La pena, desde el punto de vista o desde el nivel normativo, implica una parte de la estructura de la norma jurídica penal. Recuerde usted que la norma jurídica penal tiene dos partes, el tipo penal o precepto y la punibilidad. En el tipo penal o precepto se describe en qué consiste la figura delictiva, en qué consiste la conducta ilícita. Ese tipo penal conlleva los sujetos, dice cuál es el bien jurídico protegido, el objeto jurídico, me habla de los sujetos, me habla de la conducta ilícita o verbotipo. Y la otra parte de la norma jurídica es la punibilidad. La punibilidad que es la sanción en términos generales que conlleva la comisión de la figura delictiva. Para que entre en juego ese nivel normativo de la pena, tiene que haberse cumplido primero la comisión del tipo penal. Tiene que haberse ejecutado, llevado a cabo la conducta descrita en el tipo penal. Porque si no es así, no hay punibilidad. Esa punibilidad desarrolla en términos generales cuál va a ser la pena o la sanción aplicar. Parte de un mínimo tiene un tope mínimo y va a un tope máximo. Por ejemplo, usted se va a encontrar que dice Quien cause la muerte a otro tendrá prisión de 10 a 15 años. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, habrá su código. Le dije que aquí no puede venir sin código. Usted se va al artículo 131 y dice Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Esa expresión será sancionado con prisión de 10 a 20 años es la punibilidad. Y ahí se establece la sanción. Punibilidad es en términos generales la condición de la pena. Porque me establece un mínimo que es de 10 años y un máximo que es de 20 años. Una vez conocidos los sujetos y definido el nivel de participación de esos sujetos activos, llámese autores o llámese cómplices, se define la cantidad específica de la pena y de punibilidad se convierte en penalidad. Porque ya entonces Juan Pérez privó de la vida a Lola Buscapleito. Y Juan Pérez le dio tres tiros cuando la iba a asaltar. Y Lola Buscapleito falleció. Entonces yo me voy. El juez va a determinar de entre 10 a 20 años cuánto le va a poner a Juan Pérez. Ah, le puso 15 años, 6 meses. Esa es la pena ya dosificada, que de punibilidad pasó a penalidad. Penalidad es la dosimetría de la pena. Es el resultado de la individualización de la pena. ¿Cuál es el aspecto facto? Cuando se comete el tipo penal, que les explicaba yo hace un rato, como consecuencia del delito. En este nivel fáctico, la pena recibe el nombre de penalidad. En el nivel normativo, que forma parte de la estructura de la norma penal, recibe el nombre de punibilidad. En el nivel fáctico es cuando se va a individualizar la pena. Este es el momento de la individualización de la pena y recibe el nombre de penalidad. Por eso es que les escribí aquí. Como consecuencia del delito, cuando se comete el tipo penal. ¿Cuáles son los elementos de la pena? Primero, el mal que lleva consigo la pena. A nadie le gusta que le priven de la libertad. A nadie le gusta que le pongan una inhabilitación para ejercer funciones públicas. A nadie le gusta que le pongan una multa, que le quiten la guarda y crianza. Entonces, uno de los elementos es el mal que lleva consigo la pena. Es decir, la imposición de un mal por otro mal cometido. Proporción entre el delito y la pena. El otro elemento es la, esto quiere decir, proporcionalidad. Según la magnitud del daño causado, así mismo estableceré la pena. Otro de los elementos, privación de bienes. Es el más común, la libertad. Hay otro que debe, debe devolver lo que tomó, lo que se llevó. Pero, uno de los principales, uno de los principales, una de las principales sanciones es la privación de la libertad. La pena de prisión. Otro de los elementos, determina abstractamente, determinada abstractamente en el precepto legal. Otro de los elementos, ese determinada abstractamente en el precepto legal, es que ella ya conlleva que se realizó ese tipo penal o precepto. El objeto fundamental está en la culpabilidad del sujeto. Otro de los elementos de la pena es la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es el nivel de reprochabilidad que se le hace a un individuo por la comisión de un hecho punible. Es decir, la capacidad de respuesta que tenga una persona ante la comisión de los actos que ésta realiza. Si es un enfermo mental, ya hay una afectación de la culpabilidad porque hay una imputabilidad disminuida o inexistente. Recuerde que la imputabilidad y la culpabilidad van de la mano. Otro de los elementos es la retribución directa con el hecho delictivo realizado. Es decir, si no hay un delito, no hay una pena. Por eso es que yo les señalaba a ustedes que al momento de determinar o al momento de individualizar la pena, tengo primero que determinar el nivel de responsabilidad penal del sujeto activo. Si el sujeto activo es o no responsable por la comisión de un hecho delictivo. Si realizó el hecho, pero hay aspectos o elementos que afectan el injusto jurídico. ¿Qué es eso, profesora, de que afecta el injusto jurídico? Díganmelo en palabras sencillas. Que le elimina la característica de ilícita a la conducta. Por ejemplo, la causa de justificación. La causa de justificación que no solo se aplica al homicidio, a cualquier figura delictiva señala que lealmente no hay delito. Si no hay delito, no hay responsabilidad penal y por ende no hay sanción, no hay pena. En cambio, el eximente de culpabilidad habla que sí se cometió una figura delictiva. Sin embargo, hay aspectos que le exoneran de responsabilidad penal. Y aquí, al exonerar la responsabilidad penal, le están exonerando, es decir, liberando la pena. Acuérdese cuando usted estaba en la secundaria, que le decía a la profesora, se van a eximir de hacer examen trimestral. Juan, Pipo, Lole, Petra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que no iban a hacer el examen trimestral. Le liberaban, le quitaban de hacer el examen. Entonces, eso es lo que quiere decir el eximente de culpabilidad. Que le eliminan, aunque usted haya cometido el hecho punible, le eliminan el elemento de la culpabilidad. Y ya usted no tendrá que responder penalmente por eso. Yo espero que me estén poniendo atención porque ahora voy a preguntar. Sanción, el otro aspecto es sanción descrita en la norma penal. Para que esta pena se pueda aplicar, tiene que estar escrita, definida, con antelación en la norma jurídica, con antelación a la comisión del hecho punible. No es que hoy yo le pego a Orlando y hoy, 7 de septiembre que le pegué a Orlando, producto de esa cachetada que le di, le enché el ojo y le dan una incapacidad de 35 días. Pero hoy, 7 de septiembre, que conmemoramos la firma de los tratados Torrigo-Carter, 7 de septiembre de 1977, no está establecida, está raya loca, yo no sé de dónde salió ahí. No está establecido en el Código Penal el delito de lesiones personales. Un año después, el 7 de septiembre del 2021, tipifican el delito de lesiones personales y él viene entonces y me interpone en una acción penal, ya eso no es viable. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le di el puñetazo y le ocasioné ese daño, no estaba establecido como figura delictiva el delito de lesiones personales. Entonces, sanción descrita en la norma penal. Tuvo que en el momento en que yo cometí el hecho fulgible, esa norma ya contemplara la sanción al respecto. Fases. Las fases de la pena. Fases quiere decir los momentos de la pena. Toda pena tiene tres momentos. Uno, la intimidación legal. Dos, o B, la individualización de la pena o el momento judicial. Y C, el periodo de cumplimiento o de ejecución penitenciaria. ¿Qué quiere decir eso, profesora? El momento o la fase de intimidación legal hace alusión a la sanción como parte de la norma jurídica, como la punibilidad. Esa fase es la de asustar, la de prevenir que las personas impurran en la convicción de un delito porque se asuste al ver la sanción que tiene la comisión de esa conducta delictiva. A ver, Lizbeth, leas el artículo 200 del Código Penal. Ubique la sanción, ubique la punibilidad. Artículo 200 del Código Penal. Lea. Voy, profesora, lo estoy buscando. Rapidito. ¿Quién tiene ya el 200? ¿Winson? Yo, profesora. A ver, Jesús, rápido. La gente tiene que estar... A ver, Jesús, Lela. Artículo 200. Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Sigo. Sí, sigue. Ok. Y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. Hasta ahí. ¿Cuál sería la punibilidad tú mismo, Jesús? Sería la prisión... ¿Desde dónde a dónde entra la punibilidad? Dime, ¿con qué palabra inicia y con qué palabra termina? Quien hostigue y hasta 8 años... Punibilidad. Un segundo, profesor. Punibilidad. Joel. De ese artículo. ¿Dónde está la punibilidad? La punibilidad está en el hecho de que ¿quién lo cometió? La persona que lo ha cometido. Me va a dar un faracho, Joel, que tú vienes conmigo el primer semestre. Ya caí muerta. Profesora. A ver, Diego. La punibilidad que en las fases es la intimidación legal, en este artículo sería será sancionado. Claro, acuérdese. Punibilidad empieza desde será. La palabra será, me indica que de allí en adelante, todo lo que viene es punibilidad. Y antes de será, todo lo que viene, todo lo que está, es mi tipo penal. Es donde se describe la conducta ilícita. Y desde será en adelante, en este caso del 200, me dice, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. La punibilidad, ya habla del tratamiento multidisciplinario y todas las demás hierbas aromáticas. Esta fase en la que forma parte de la estructura de la norma se llama intimidación legal. ¿Por qué? Porque el Estado trata, a través de esa parte, de imponer un mecanismo de control social de carácter formal. Que la gente se asuste. No, no, no. Mejor yo no le pego a nadie. Mejor yo no agrego a ninguno de mis familiares. Mejor no os pigo a ninguno de mis parientes. Porque voy a tener una pena de prisión. Mejor me quedo quieta. Entonces, esa intimidación legal es esta parte de la norma, de esta parte de la pena, cuando forma parte de la estructura de la norma penal. Es decir, que ella es ese mecanismo de control social que va a permitir el orden público, es esa parte a través de la cual la pena se constituye en un parámetro de conducta de obligatorio cumplimiento en cuanto a la norma jurídica. Esa es la fase de intimidación legal. Dicho en palabras sencillas, intimidación legal, la sanción que está impuesta en el código en términos generales, es la punibilidad de la norma jurídica. Esa es la intimidación legal. B, individualización de la pena o momento judicial. Aquí entra lo que yo les decía hace un rato de la penalidad. Diferencia entre punibilidad, que es la intimidación legal, a la penalidad. Ya en la penalidad, el juez ha analizado todas las pruebas procesales. Todas las pruebas o las piezas procesales que constituyen el expediente de un caso. El juez analizó que Lola Buscapleito con Pepe Mete la Pata tuvieron una riña, pero tuvieron una discusión y Lola Buscapleito dispara a Pepe. Al dispararle a Pepe, mete la pata, le ocasionó la muerte. Pero que resulta que Pepe mete la pata. Primero agredió, ultrajó, violó. A Lola Buscapleito. Y la iba a matar. Y ella se defiende. Luego que el juez analiza todas las piezas procesales, analiza las pruebas, las evidencias que presentan las partes en el proceso, aplica algo que se llama la sana crítica. En base a la sana crítica, va a valorar las piezas procesales en ese expediente. Es decir, en atención al conocimiento académico del juez. A la experiencia que tiene el juez. Va a analizar las pruebas y va a decir, es que Lola Buscapleito actuó en defensa propia. Entonces, ese momento, y dice el juez, queda exenta de responsabilidad penal toda vez que actuó amparada por una causa de justificación. Entonces, se considera que no cometió delito y no conlleva a su actuar una pena. En ese momento, cuando el juez dicta sentencia, hablamos de la individualización de la pena, de la segunda fase de la pena. o puede ser que Lola Buscapleito en un ajuste de cuentas mata a Pepe. A Pepe mete la pata. Y eso lo dicen todas las normas procesales, perdón, todas las pruebas en el proceso y el juez le pone dieciocho años de prisión. De igual manera, allí, cuando ese dictamen lo emite el juez a través de una sentencia y esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada, quiere decir que no puede variar por la interposición de otro recurso. Entonces, estamos en el momento judicial. o en la fase judicial, que es la individualización de la pena. El segundo momento. Y el tercer momento que me dicen aquí de cumplimiento o de ejecución penitenciaria es cuando ya el juez dicta sentencia. Esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada, no admite recurso en contra que la pueda variar. Entonces ya Lola Buscapleito va a pasar a un centro penitenciario donde va a cumplir la pena que le ha impuesto la pena que le ha impuesto el juez los 18 años de prisión. Esas son las tres fases o momentos de la pena. cuando es intimidación legal que forma parte de la estructura de la pena, es decir, la punibilidad, cuando su finalidad es prevenir la comisión de una figura delictiva. Luego está la individualización de la pena o el momento judicial cuando el juez dicta sentencia. y C cuando la sentencia impuesta por el juez debe cumplirse. Bien. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Características de la pena. guarda relación directa con los elementos de la pena. Es un mal definitivamente que no es ningún beso que le van a dar al victimario ni ningún premio. Es un mal como una sanción. Nadie quiere que le pongan una sanción. Es un mal combinado e infligido. Eso quiere decir que es un mal aplicado producto de la comisión de la realización de un hecho delictivo. Entendemos que los delitos pueden ser motivados por conductas de hacer o conductas de no hacer. Aquí entendemos que ese mal combinado e infligido es decir es un mal que se aplica a la persona que llevó a cabo una figura delictiva ya sea resultado de una conducta o de una acción de hacer o de no hacer. Es un mal a título de retribución. Primero dijimos que es un mal. Es un castigo. Segundo el castigo se hace a la persona que ha incurrido en la comisión de un delito. se le aplica debido a lo que hizo en retribución a lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Un delito. Retribución de un delito. ¿Quién establecía en principio ese tipo de sanción la propia norma jurídica o la norma ilegal? Y otra característica es que en la pena no solamente va a tratar de resarcir el daño causado a la víctima sino que a través de la pena se va a restablecer eso es lo que dice reintegrar restablecer el orden jurídico que se ha violentado. Con eso se le está diciendo a la ciudadanía a momentos que momento tú no puedes violentar ni pasar por encima del ordenamiento jurídico porque esto conlleva una sanción. Bien. Nosotros hemos visto aquí tres cuatro aspectos fundamentales hemos visto el concepto hemos visto los tres aspectos perdón el concepto los elementos las fases y características de la pena. Ahora vamos a analizar me dice si está viendo a bien está viendo lo que puse aquí en la pantalla bien muy bien vamos a ver ahora el siguiente tema que vamos a ver es la clasificación de la pena ya vimos el marco conceptual vamos a ver la clasificación de la pena la pena la podemos clasificar desde dos ópticas o desde dos puntos de vista en atención al punto de vista científico o de la doctrina y en atención al punto de vista legal obviamente que nosotros vamos a hacer énfasis en el punto de vista legal sin embargo tenemos que dar un pantallazo al punto de vista científico científico es lo que los académicos consideran en que la pena debe clasificarse desde el punto de vista científico la pena se clasifica en tres grandes grupos primero atendiendo al bien jurídico del que privan al delincuente es decir bien jurídico puede ser la vida la libertad personal el patrimonio económico el orden económico el honor de la persona la administración pública la administración de justicia los derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos la personalidad pública del estado cada uno de los títulos presentes en el libro segundo del código penal que son 14 títulos 15 títulos 15 títulos perdón son 15 títulos lo que contempla el libro segundo del código penal cada uno de esos títulos constituye un bien jurídico un bien jurídico tutelado son 15 títulos correctamente 15 títulos cada uno de esos nombres de esos títulos es un bien jurídico que se protege la familia por ejemplo dependiendo de cuál de ellos es afectado dicen los académicos podemos clasificar en cuatro grupos las penas y así hablamos de penas corporales cuando se latiga cuando se golpea penas privadas cuando se mata a la persona penas privativas de la libertad penas pecuniarias todo lo que son multas o penas privativas de derecho su derecho al voto o su derecho a poder ser una figura un servidor público según la autonomía que no dependan de la comisión previa de otra pena todas las que están en el artículo 50 del código penal que los vamos a ver pero esa según su autonomía quiere decir que no van de la mano con otra pena por ejemplo la inhabilitación para el ejercicio del cargo público va de la mano con otra pena que se ha impuesto ya sea una multa ya sea la pena de prisión por ejemplo la el tercer grupo es según la disponibilidad de imposición otorgada al juez copulativas y disyuntivas copulativa cuando es cuando se le pone al juez que él escoja una u otra pena disyuntiva cuando el juez tiene que poner primero una pena y después otra aquí en la disyuntiva están las principales las accesorias dime Diego profesora yo tenía una pregunta en el libro aparece no disyuntiva sino alternativas si es lo mismo son lo mismo es la misma es la misma disyuntiva y alternativa alternativa o disyuntiva exacto ok bien alternativa o disyuntiva bien entonces desde el punto de vista legal hay dos grupos según el tipo de personas que cometió la figura delictiva y dependiendo de su nivel de autonomía vio que aquí se relaciona con el punto de vista científico se fijó que habla según su autonomía en el artículo 50 para los que andan así a veces medio dormidos fíjense la pregunta que hizo o banea que pueden ser alternativas o disyuntivas bien según el tipo de persona que cometió la figura delictiva si fue una persona natural o una persona jurídica usted se acuerda los alumnos que vienen conmigo desde el primer semestre que uno de los artículos de opinión que usted tuvo que hacer fue el derecho empresarial usted recuerda el derecho empresarial que es lo que está ahora es una parte del derecho penal que está de moda habla que las personas jurídicas pueden incurrir en la comisión de una figura delictiva y hay que determinar su nivel de responsabilidad penal esto es desde el punto de vista legal quiere decir que pueden ser responsables de la comisión de un hecho punible la persona natural que somos ustedes y yo o la persona jurídica llámese una fundación una sociedad vámonos al código el título tercero del libro primero del código penal me habla de las penas en el capítulo primero de este título tercero me hablan de las clases de pena hay dos artículos fundamentales el artículo 50 y el artículo 51 son los dos artículos que conforman este capítulo primero y mire lo que yo les he puesto aquí que ese artículo 50 esta es una clasificación desde el punto de vista legal mire la figura que le puse aquí en robo el posit que le puso bueno simulando un posit que le puse en robo desde el punto de vista legal dependiendo de su nivel de autonomía está el artículo 50 el artículo 51 me explica la clasificación de la pena según el tipo de persona que cometió la figura delictiva dependiendo de su autonomía tenemos penas principales sustitutivas y accesorias penas principales en Panamá la pena de prisión el arreto de fines de semana los días multas el tratamiento terapéutico multidisciplinario usted vio el artículo que leyó su compañero Flores el artículo 200 que habla sobre la violencia doméstica se impone de sanción prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario los días multas cuando es importante que usted conozca bien sobre las penas porque ya usted es probable que sus familiares sus amistades que conocen que usted está estudiando derecho cuando hay algún caso sonado le pregunten oye fulano tú que estás estudiando derecho esta gente que mira lo que le pusieron arrestos de fines de semana no hombre ese le pagó al juez le pagó al fiscal no usted tiene que explicarle ya el código establece para la figura delictiva la pena la punibilidad que acarrea la condición de ese delito y hay un artículo en el código penal que es el artículo 50 que detalla cuáles son las penas que se pueden aplicar ya usted le va aclarando a esa persona que le pregunta que se está aplicando según el tipo de figura delictiva hay una consecuencia jurídica del delito hay una pena y que las penas están establecidas no solamente en la punibilidad sino en el propio código penal en el título tercero capítulo primero prisión arresto de fines de semana días multa tratamiento terapéutico multidisciplinario por qué principales porque son las que primeramente va a tomar en cuenta el juez sustitutivas está la prisión domiciliaria y trabajo comunitario qué quiere decir esto que se había impuesto una pena principal pero hay una situación específica y que el propio código contempla que amerita que se cambie por eso se llama sustitutiva una pena por otra y por cuál va a cambiar ya sea por trabajo comunitario o prisión domiciliaria todo eso hay que explicarle a la ciudadanía cuando usted le pregunte un amigo un primo un tío su papá su mamá su novio su novia usted explíquele que el juez está haciendo lo que el código le permite si se cumple con las condiciones que nosotros vamos a estudiar en su momento pero ahora estamos estructurando el marco conceptual se podrá entonces sustituir por eso hablamos de penas sustitutivas sustitutiva viene de sustituir qué quiere decir esa palabra persona cambiar una cosa por otra prisión domiciliaria trabajo comunitario penas accesorias las penas accesorias quiere decir que se ponen de la par de la pena principal que la puede se le aplique a una ya sea en su momento o después que finalice la pena principal todo depende de lo que dé el juez la sentencia accesoria multa inhabilitación para ejercer funciones públicas si usted cometió peculado y usted era ministro o ya no se le puede permitir por un tiempo que usted vuelva a ser servidor público y yo diría que debiera ser forever porque loro viejo no da la pata si usted una vez fue como imán para apoderarse de lo que no era suyo y era del estado cada vez que usted lo ponga en un puesto público usted va a incurrir en lo mismo hay figuras delictivas que no tienen resocialización en el individuo inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión como oficio industria o comercio si usted era ginecólogo o ginecóloga y cometía aborto cuando usted lo vuelve usted sale de depresión o cuando se termina el periodo de inhabilitación para el ejercicio de médico usted va a volver a incurrir en aborto porque eso le daba platita o si usted era médico y usted en una cirugía confundió usted confundía el riñón izquierdo con el derecho y ya tiene varios pacientes que ay no era el riñón lo que yo tenía que sacar para papilla era la vesícula algo está pasando por esa cabecita entonces es preferible que ya usted no vuelva a ejercer como médico o si usted era cirugano plástico y desfiguró una persona porque le entró ahí algún movimiento en la mano algo su pulso era como maraca y estaba ahí mueve que te mueve y desfiguró a la persona y usted no debe ser más cirugano plástico comiso el comiso es que le quitan las cosas que han sido producto de la comisión una figura delictiva prohibición de portar armas suspensión de licencia para conducir si usted mató a varias personas conduciendo vehículos motores mejor que ella usted no conduzca más suspensión de la patria potestad y el ejercicio de la tutela un papá que abusó o una mamá que abusó sexualmente de sus hijos la inhabilitación para el ejercicio de cargos oficios o profesiones en parques parvularios centros escolares campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad para que practiquen actividades para su desarrollo integral esto es para los violadores nunca nunca más una persona que viola un menor de edad se le debe permitir volver a tratar con personas menores de edad el que viola una vez va a violar dos y tres veces porque ya está y no quiero yo adentrarme a terrenos médico perdónenme pero estoy de temprano dictando clase y tengo ahí como un picor en la garganta bien perdónenme pero una persona que ha abusado sexualmente de un menor científicamente está comprobado que esa persona tiene un trastorno personalidad producto de una malformación en una de las estructuras del cerebro yo no soy médica no soy neurocirujana y no voy a entrar en el campo de las explicaciones científicas de esa área pero usted lo puede buscar por internet quiere decir que ese individuo hombre o mujer no hay tratamiento que le pueda evitar ese deseo o esa sentir esa atracción hacia las personas menores a mí me decía una vez una persona bueno profesora conocí a mi pareja que era 40 años menor que yo y yo estaba hablando de este tema inmediatamente brincaba ese tío yo conocí a mi pareja 40 años menor que yo pero yo no sentía atracción por menores de edad y yo inmediatamente pensé no creo lo que me está diciendo esa es lo que una diferencia de 40 años esa persona tiene que sentirse atraída por personas en algún momento por una persona menor de edad no estamos hablando de 10 de 12 de 15 ni hasta de 20 años 40 años pues el abuelo ahí hay un problema severo estas cosas cuando yo las hablo no crean que me siento cómoda hablando porque cada uno tiene una realidad distinta pero usted está estudiando derecho y esta es la clase de penal y usted tiene que oír esto bien la prohibición de rey de residir en determinado lugar esta es una esta es una sanción que también va vinculada a abuso de menores y relacionada con personas que han cometido delitos vinculados a las drogas pero cuando una persona formaba parte de una pandilla vendía droga y esa persona va a presa es detenida procesada y sancionada y cumple la pena y nosotros no tenemos tenemos desde el punto de vista teórico un excelente sistema penitenciario porque es el sistema progresivo técnico el mejor sistema que hay dentro de los sistemas penitenciarios sin embargo nosotros tenemos una debilidad al momento de la ejecución de este sistema penitenciario en Panamá no hay una resocialización evidente una resocialización efectiva sale la persona de los centros penitenciarios con una mano atrás y otra adelante a dónde tiene que ir a vivir al mismo lugar a dónde se va te vas a un puente ningún familiar salvo que sea la mamá el papá la abuela que lo crió o una tía que lo haya criado no quiera esa persona en su casa está vinculada al narcotráfico si no vive en esa área entonces qué tiene que hacer irse para el mismo lugar y cuando son figuras delictivas vinculadas al narcotráfico delitos contra la delitos relacionados con droga y era miembro de una pandilla lo busca de a donde quiera que se vaya ese es el problema es muy duro salir de la pandilla y le dicen prohibición de residir en determinado lugar porque se aplica tanto para los abusadores de menores como las figuras delictivas vinculadas con narcotráfico puede ser también que alguien que haya incurrido en violencia doméstica el que pega una vez pega dos tres cuatro cinco veces el artículo 51 fíjense el listado de las penas el artículo 51 es exclusivamente cuando se cometió una figura delictiva a través de una persona jurídica la persona jurídica puede ser una sociedad una fundación aquí se habla de una multa no inferior a cinco mil dólares ni superior al doble de la lesión ocasional a la lesión patrimonial es decir ocasionó un perjuicio de veinte mil dólares quiere decir que la multa puede ser hasta cuarenta mil dólares no mayor que esa de cinco mil a cuarenta mil dólares aquí habla de la cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior al cinco años eso es muy poco debe ser la suspensión definitiva usted utilizó esta empresa para cometer delito la pérdida la pérdida total o parcial de los beneficios fiscales inhabilitación para contratar con el estado ya sea en forma directa o indirecta por un tiempo no superior a cinco años va a volver a cometer delito y debe ser no solo la persona jurídica las personas naturales que conforman esa persona jurídica que también conllevan una responsabilidad penal de ojo aquí en la persona jurídica también la persona natural que incursió en la convicción de esa figura delictiva lleva a carrera una sanción disolución de la sociedad una multa no inferior a veinticinco mil dólares ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial en caso de que la persona jurídica sea prestadora del servicio de transporte mediante el cual se introduce la droga al territorio nacional usted es dueño de fletes chavales por ejemplo usted es dueño de una línea de transporte que se llama aquí me quedo yo o espiri gonzález o corre camino y usted sabía que venía un cargamento y usted bueno yo te voy a facilitar ahí mis carros y me das un salve entonces el daño o la multa va de veinticinco mil al doble del daño que hubiese ocasionado cuánto llevaba usted droga ahí cien mil dólares quiere decir que puede ir de veinticinco mil a doscientos mil dólares la multa estas son las penas que nosotros vamos a ir viendo por separado hemos abarcado dos temas vamos a dar el marco conceptual de las medidas de seguridad para dejar solo la individualización de la pena profesora quiere decir que ya nosotros terminamos todo este módulo no porque después de esta explicación con la individualización de la pena vamos artículo por artículo del código penal que usted tiene que manejar bien cuando se aplica la prisión domiciliaria cuáles son los requisitos bien vamos vamos aquí a ver fíjese pena ya vimos clasificación de la pena vamos con medidas de seguridad que esto es rapidito y vamos a hacer un pequeño debate mientras va abriendo aquí voy pasando lista mire aquí hay estudiantes que desde el primer semestre vienen llegando tarde y otros estudiantes que no vienen yo me doy cuenta de todo a partir de la próxima a partir de la próxima semana a las 8 y 50 en punto yo voy a empezar yo voy a pasar lista lo dije hace un rato porque no puede tener la misma apreciación la persona que siempre llega temprano muchachos es imposible es imposible como dice mis queridos amigos en los estados unidos dígame si está viendo lo que tengo en la pantalla si bien vamos en 7 de septiembre a ver Aguilar Aldair quiero verlo a todos Aguilar Aldair no está este joven que será que no se matricula y después no viene Amaya Gret Benitez Edwin presente profesora Bravo Erika presente profesor Laura Briseño presente profesor Camero Yamilet Castillo Castillo Daniela presenta Cedeño Peralta Chavez Zulay presente profesora Ernesto Chambarría presente profesora Cruz Nayeli César debutó que raro debutó no falta de León Mirja Fernández Alexandra presente profesora ¿Dónde estás que no te ubico bien aquí tú eres fercas Alexandra sí pero eso es bueno entrar con el nombre completo Jesús Flores Winston Fuentes Linet Garcet presente profesor Carla Jiménez presente profesor González Virginia José González Ana Claudina que acaba de entrar presente profesor si es que se me ha desconectado el Zoom Luis Hidalgo presenta profesora Juané Diego presenta profesora Hillary Martínez presenta profesora no te ubico Hillary ya te vi Mercado Britney Modes Lisbeth presenta profesor Diana Murillo NG Alejandra Murillo ay Dianita NG Alejandra presente José Ponce presente profesora Priscila Robles yo vi a Priscila aquí algo le tuvo que haber pasado Rodríguez Sofía presente profesora Sánchez Carla Sandoval Ailín presente profeo no te ubico Sandoval aquí estoy profeo pero es que hablan bajito cuando ustedes hablan alto se me mueve aquí bien me van a poner porque la finalidad también de pasar listas es que yo me los aprenda los nombres el dedito arriba Santana Nayaret no está ella escribió en el grupo profe que escribió que tenía problemas personales Santana Nayaret vamos a ponerle aquí excusa Joel Torres presente profesora Ana Analia Tuñón presente profesora presente pero porque se demoran Mariola me parece que fue alguna mía Mariola Valdez Orlando Valdez presente ya ya te vi Orlando Mauriel Cawait presente profesora bien Jim Beatriz presenta Sousa Elisa no está bien vamos vámonos con las medidas de seguridad y vamos a abrir el debate esta hora termina para ver termina las 10 y 35 si tenemos tenemos chance de dar las medidas de seguridad y que quiero abrir al debate porque este debate se va a prolongar hasta la otra clase vamos a ver si podemos concluir con medidas de seguridad bien las medidas de seguridad vamos con el marco conceptual piense en términos generales que es la medida de seguridad es otra consecuencia jurídica del elito cuando se aplica la medida de seguridad cuando existe alguna carencia o ausencia de alguno de los requisitos que la ley exige para responder totalmente ante la comisión de un hecho político es decir cuando existe una afectación en el elemento de la culpabilidad y de la imputabilidad del individuo cuando hay una capacidad de respuesta distinta y cuando hay una capacidad de respuesta distinta ante la comisión del acto realizada por el agente cuando el agente no reúne las condiciones que la ley establece para determinar su nivel de culpabilidad y por ende su nivel de responsabilidad ante la comisión de una fibra eléctrica es decir hay alguna deficiencia en la imputabilidad cuál es la característica o cuál es el elemento fundamental del delito o los elementos que no se cumplen en la persona del victimario pero que de todas formas hay que aplicar una consecuencia jurídica es la imputabilidad y la culpabilidad la culpabilidad es el nivel de respuesta que tenga el individuo y va a depender entre otras cosas de la imputabilidad que este tiene que la imputabilidad es la capacidad legal y psicológica que tiene un individuo para responder por la comisión de un hecho punible o por la comisión de su conducta no necesariamente un hecho punible la comisión de su conducta cuando hay una afectación en ese elemento se afecta directamente la culpabilidad ya no se puede aplicar una pena pero tampoco se puede quedar el delito impune entonces se aplica una medida de seguridad y para que esa imputabilidad no cumpla con los requisitos que la ley establece tiene que ser una imputabilidad disminuida o absoluta que tenga una deficiencia mental una afectación mental tan grande que en ningún momento la persona va a entender lo que lo que está eso que es lo que les escribí aquí que es lo mismo que usted tiene en su libro de texto esto resume la explicación del marco conceptual que yo le acabo de dar hace un rato y les puse aquí que las medidas de seguridad constituyen una forma de reacción penal reacción penal es la consecuencia jurídica del delito que conlleva combatir la criminalidad y proteger a la sociedad de todas aquellas personas en condiciones de responsabilidad penal diferentes cuando hay una responsabilidad penal diferente cuando no se cumple con todos los elementos constitutivos del delito pero con elementos específicos dos que son la imputabilidad y la culpabilidad con esos dos elementos porque cuando estamos hablando de las causas de justificación por ejemplo hay ausencia de todos los elementos con los eximente de culpabilidad hay ausencia de un solo elemento o disminución de un solo elemento que es la culpabilidad aquí en las medidas de seguridad la responsabilidad penal diferente por condiciones diferentes es que hay una afectación en la imputabilidad y en la culpabilidad ya que hay incurrido en la comisión de un hecho punible pero no son aptas para asumir como consecuencia aburica del delito una pena claro porque está la afectación por ejemplo la imputabilidad y la imputabilidad que es la capacidad de entender y comprender el acto que yo estoy realizando y lo que eso conlleva yo sé que si tomo un arma de fuego y le apunto a una persona con ella le puedo acceder a la muerte pero si yo tengo algún tipo de padecimiento mental o no tengo padecimiento mental pero mi edad cronológica no me hace entender las implicaciones de un arma de fuego y yo estoy viendo en la pantalla que hay una cómica donde uno de los monitos agarra un arma de fuego o agarra un cuchillo y se lo entierra al otro monito y de repente sale sangre pero cuando cambia la escena ya el monito se levantó y no pasó nada y se sacudió así y no pasó nada entonces él está con su hermanito y quiere jugar y busca un cuchillo y se lo entierra al hermanito pensando que puede replicar la imagen que vio en la pantalla por eso que hay que tener cuidado con lo que se observa con lo que están observando los niños es por ello que las mismas se constituyen en forma alternativa de sancionar a un individuo que por alguna razón no cumple con todos los elementos que requiere la imputación objetivo se fija el marco conceptual de las medidas de seguridad recuerde lo que les acabo de mencionar las características de la medida de seguridad es un tratamiento es una forma de trabajar con la persona que cometió un delito pero no reúne las condiciones necesarias o que exige la ley para responder por el acto que llevó a cabo entonces yo voy a tener que poner un tratamiento ese tratamiento quiere decir una forma de recuperar a la persona y de que entienda que no debe actuar en esa forma jurisdiccional porque solamente el juez la puede aplicar la autoridad judicial legalidad la otra forma de la característica de la medida de seguridad es porque tiene que estar establecida en la norma penal todo tiene que estar establecido en la norma jurídica penal nada se puede poner al libre al medrío del juez va a aplicar su sana crítica sí pero en atención en lo que la norma penal le dice porque si lo estaríamos imprimiendo o vulnerando o transgrediendo el principio de legalidad personalísima igual que la pena se va a aplicar solo a la persona que cometió el delito no se le puede aplicar ni a la mamá ni al papá ni al hijo ni al esposo ni a la novia ni al novio ni a nadie solo la persona que la puso pública porque es el Estado quien establece esa medida de seguridad a través de la norma jurídica penal no la puede diseñar ninguna institución privada nadie ninguna institución privada puede sacarse un código penal solo el Estado indeterminadas como es un tratamiento el tratamiento es una medida paliativa para tratar de recuperar a una persona pero la persona no se sana no tiene un tiempo definido ¿por qué? porque en la medida en que la persona mejora es que se suspende el tratamiento entonces no es que al sujeto activo o al agente o victimario que todos son sinónimos que incurrió en la comisión de un delito se va a dejar ahí póngale la medida de seguridad forever no se va a establecer un tiempo sin embargo esa persona debe entender y se le se le pondrá allí que se le explica a la autoridad si luego de esos siete meses de tratamiento la persona todavía requiere otro periodo más entonces se le explica a la autoridad y se llevará a cabo en una forma ambulatoria por ejemplo dependiendo de la forma como o el lugar donde se iba a aplicar esa medida que puede ser ambulatoria o puede ser en algún lugar determinado ¿cómo se clasifican esas medidas de seguridad? en curativas y en educativas curativas si la persona incurrió en la comisión de una figura delictiva producto de algún tipo de enfermedad o debilidad de su mente de su psiquis y educativas si estaba entendiendo lo que estaba haciendo pero nadie le había enseñado que esa no era la manera de comportarse formas de llevar a cabo las medidas de seguridad es decir donde se llevan a cabo les mencioné a ustedes ambulatorias o en algún lugar específico es decir tiene que internarse a la persona y son las mismas clases ¿cuáles son estas medidas de seguridad? puede ser un tratamiento psiquiátrico con un psiquiatra o psicólogo tratamientos en centros de desintoxicación y deshabituación o asistir a un centro educativo especial o socioterapéutico por ejemplo en los hogares CREA Pinchalinger a ver está tratando de entrar alguien aquí Ana Claudina dime que me querías preguntar Ana profesora una pregunta en los casos de centros de deshabituación en Panamá ¿qué centros más o menos existen para esto y en qué casos se aplican? ajá le acabo de mencionar por ejemplo está hogares CREA Cinchalinger hay muchos centros hay muchos centros ¿en qué casos se aplican? ahora leo tu pregunta Orlando ¿en qué casos se aplican? en aquellos casos casos en que la persona no cumpla con los requisitos de imputabilidad que establece la norma profesora ¿cuáles son esos requisitos de imputabilidad? que la persona uno sea mayor de edad dos que esté en pleno uso y control de su facultad de mental y si es menor de edad acuérdese que hay un grupo etario que hablan de 12 años en adelante se le aplican determinado tipo de sanciones entre ellas medidas de seguridad que puede ser en esto que se le den clases que vaya a centros de apoyo la universidad de panamá a través del instituto de criminología contaba antes con apoyo o seguimiento a jóvenes pandilleros o sea tiene que haber una inexistencia de el elemento de imputabilidad y de culpabilidad Orlando me preguntó ¿es posible imponer una medida de seguridad a una persona que no ha cometido un delito pero sí representa una amenaza evidente ejemplo personas con trastornos mentales que hagan declaraciones sobre cometer X o Y delito bueno acuérdense ustedes en el derecho penal para que nosotros consideremos que se ha incurrido en la comisión de una figura delictiva tiene que haberse uno realizado el hecho recuerde que nosotros vimos o para los que no fueron mis alumnos hay un principio fundamental en materia de derecho penal que es el principio del acto el principio del acto quiere decir que los pensamientos no se sancionan las cosas que no han sido cometidas aún no se pueden sancionar si no hay algún elemento fehaciente que determine que se llevaron a cabo actos idóneos que es cuando entramos en la tentativa se llevaron actos idóneos pero no se consumaron y que el afectado interponga la acción penal respectiva o que sean delitos que la autoridad solo con conocimiento de la comisión de este pueda iniciar una acción penal entonces no podemos va a depender no es que no podemos va a depender del tipo de figura delictiva que se esté hablando dos de la capacidad mental del individuo pero vuelvo y repito si es una persona enajenada mental ni siquiera se le va a hacer caso de lo que esa persona está diciendo le tocará a los familiares llevarla a que se someta a un tratamiento médico esto es bien difícil esa pregunta que hizo Orlando es una pregunta interesante pero si nosotros nos vamos a la doctrina del derecho penal solamente se sancionan los actos y aquellos actos que sean idóneos porque si el acto no es idóneo para que el acto sea idóneo tiene a través de él que poderse realizar un hecho bien siempre pongo un ejemplo muy sencillo que ya lo conocen mis alumnos del primer semestre yo quiero privar de la vida a alguien y agarro un abanico de tu abanico manual y empiezo a echarle fresco no se ponga a pensar que en el abanico llevo veneno ni nada yo quiero echarle aire jamás voy a ocasionarle la muerte a esa persona nunca nunca se la voy a ocasionar ¿por qué? porque no es un medio viable quiere decir que yo no he realizado actos idóneos pero si yo llevo un arma y le apunto y le digo te voy a matar y en el momento tú no vales digo reales y me voy si realizo un acto idóneo si me pueden iniciar un proceso penal por tentativa aquí la persona es una enajenada mental lo más que puede decir la autoridad es llamar al familiar y decirle mire esta persona se está tomando su medicamento está en tratamiento no y el familiar tiene que responder y velar porque se tome sus medicamentos y velar porque vaya al médico esto es muy complejo y hay muchas personas en Panamá con trastornos mentales y esto se convierte es un dolor de cabeza para los familiares aquí miren en derecho penal tenemos que ver mucho con las pasiones humanas el derecho penal implica también una situación ocasiona una situación compleja un familiar yo no sé si usted recuerda en días pasados en los medios de comunicación sacaron un papá que mata un hijo el hijo tenía problemas de salud mental ponía la música a todo volumen el papá el el que baje el volumen del equipo de sonido él no hace caso claro porque tenía un padecimiento mental y yo entiendo que el papá por tratar de que el hijo bajara el equipo de sonido bajara el volumen sale de donde está para que de todas formas baja el equipo de sonido el muchacho saltó y lo agredió y el señor se defendió estas son situaciones usted se imagina cómo se debe sentir ese papá ahorita mató a su hijo actúa en defensa propia pero independientemente de eso y que todas las personas sabían que era un enfermo mental y que era agresivo porque los vecinos decían que era agresivo y tenía que ponerse el papá sinérgico y aunque él salga exento en el proceso usted se imagina la angustia que le queda a ese señor de por vida entonces es muy complejo y en los centros hospitalarios el instituto de medicina de salud mental se llama ahora el instituto de salud mental que antes era el Matías Hernández no pueden tenerlos de por vida y ningún centro hospitalario lo puede tener de por vida recluido nosotros en Panamá no tenemos prisiones centros hospitales psiquiátricos que funjan como prisiones como hay en otros países Estados Unidos Alemania Canadá nosotros no tenemos eso en el instituto de salud mental no lo pueden tener forever no lo pueden tener toda la vida cuando ellos sienten que está un poco rehabilitado llaman al pariente y el pariente tiene que ver qué hace y dependiendo del tipo de enfermedad mental hay algunos que no se puede tener cerca de los niños es una situación muy compleja muy complicada bien las medidas de seguridad están en el título sexto del libro primero del código penal capítulo primero que me habla de las clases de medidas de seguridad del 123 al 127 y que replican lo que yo les acabo ustedes de explicar el 123 me clasifica las medidas de seguridad carácter educativo y curativo me dicen cómo pueden cumplirse ya yo les hablé que ambulatorio es un centro de internamiento ese centro de internamiento para menores aquí en Panamá hay un centro de internamiento para menores que antes les decíamos antes se denominaba el tutelar de menores ahora son centros de internamiento para menores que de mi punto de vista son un centro penitenciario para menores porque están con rejas ahí encerrados el 124 me explica cuál es el objetivo de las medidas curativas y educativas el objetivo es que nadie quede exento por los actos que cometió que siempre la norma jurídica se vea restablecida porque cada vez que se comete un delito se vulnera la norma jurídica porque la norma jurídica prohíbe la comisión de la figura delictiva entonces cuando se comete un delito no se ha cumplido con la norma y eso hay que restituirlo cómo se restituye imponiendo una sanción que puede ser una pena o una medida de seguridad las medidas de seguridad ya las vimos centro de tratamiento psiquiátrico centro de redactación centro de desintoxicación y deshabituación centro educativo especial o socioterapéutico nosotros tenemos este tema pendiente en Panamá no sirven para nada los lugares donde se establece por ejemplo el centro de internamiento para menores no tenemos un centro hospitalario penitenciario el 126 me dice que los inimputables serán internados en un centro de tratamiento psiquiátrico durante el término que establezca el médico tratante como no hay centros penitenciarios que sean hospitales psiquiátricos porque hay enfermos que no pueden estar nunca en contacto con la sociedad no pueden estar en contacto con los familiares porque hay enfermedades mentales cuya sintomatología es que no no quieren no gustan de los familiares sienten odio hacia los familiares entonces ¿cómo hace el familiar? es muy difícil aquí siempre tiene que ser la autoridad judicial es decir el juez el que determine este tipo de sanción y en el lugar donde se está implementando esa medida de seguridad tiene que estar en constante comunicación con el juez señalándole el cambio de alguna de este tipo de medidas fíjense que los que conllevan tratamiento ambulatorio cuando es un tratamiento psiquiátrico o psicológico externo dice bueno si ese tipo de enfermedad no necesariamente tiene que estar confinado aquí hay que ver el informe de medicatura forense del instituto de medicina legal y ciencias forenses que determina el psiquiatra el tratamiento de centros de desintoxicación y deshabituación la asistencia a un centro educativo especial o socioterapéutico una persona que tiene algún síndrome por ejemplo de edad o de fronterizo muy bien jóvenes preguntas antes de ir al debate preguntas habla ahora o calle para siempre esto estuvo tan bien picado y usted lo estudió tan claro como el agua del Valper suizo que para qué pregunto tan confuso como el agua del Chagres que igual para qué pregunto si pero profesora yo tengo una pero tiene que ver en cuanto al artículo 126 como después de la terminación del tratamiento impuesto como la o sea como se asegura el estado o por lo menos el órgano judicial de que la persona a quien se le brindó el tratamiento no vuelva a cometer el hecho o sea o el acto que hizo y por el cual se le suministró el tratamiento mira no hay nada que pueda asegurar que la persona no va a cometer ese acto el informe del experto en este caso del médico bueno rendirá un informe donde señalará que ya la persona está en condiciones de reintegrarse a la sociedad pero ni siquiera ese informe que se le va a dar al juez es al 100% confiable porque fíjense muchachos dependiendo de la causa que originó la aplicación de la medida de seguridad nosotros podemos advertir si la persona va a tener una mejoría o no si esa persona tiene una enfermedad psiquiátrica severa por más que el médico diga que con su tratamiento y sus medicinas ya puede reincorporarse a la sociedad está sentido es como usted tiene un vaso de vidrio y se le rompe y puede ser cristal de bohemia que usted busca a un experto restaurador ese cristal ese vaso siempre va a quedar sentido y si usted le pone un líquido a lo mejor muy caliente muy frío se va a volver a resquebrajar eso pasa con la salud mental por eso aquí habría que ver cuál es la causa de la aplicación de la medida de seguridad cuál es la causa cuál de los elementos constitutivos del delito que en este caso de la imputabilidad y la culpabilidad no cumplía el agente la mayoría de edad no era mayor de edad padecía de trastornos mentales qué tipo de trastornos mentales transitorio fue un acto liberado en causa quiere decir que de momento Ana Claudina me dijo algo delante de todos los estudiantes que yo no soporté y le pego ella se trastabilla y se cae se golpea en la nuca me humilló estaba en pleno uso y control de sus facultades mentales pero ante esa humillación fue tan grande que yo no soporté no reaccioné no analicé no es lo mismo esa condición que si la persona es un bipolar que si la persona es un esquizofrénico ahora mire y este tema yo lo he discutido con psiquiatras profesores de la universidad y les digo yo no estoy de acuerdo con ese punto que ustedes traen ahora que si la persona tiene un padecimiento mental después que tenga tratamiento psiquiátrico y se esté tomando sus medicamentos puede trabajar o puede interactuar con la sociedad ¿por qué? a ver muchachos si yo sufro del estómago y el médico me dice a ver doctora usted no puede ingerir irritantes usted no puede tomar pimienta ni picante ni salsa muy condimentada porque si usted lo hace usted va a tener recaída y en esa recaída usted se va a tomar este medicamento ¿el medicamento me sanó? ¡no! el medicamento es un paliativo que quiere decir que cada vez que yo ingiera algún alimento o bebida irritante va a aflorar ese problema si soy bipolar y yo estoy dando la clase y resulta que yo veo que Orlando me está viendo que Ana Claudina me está viendo que Zulay me está viendo ellos no tienen otra opción si yo estoy enfrente de ellos ¿qué tienen que hacer? verme y a lo mejor Orlando me está viendo pero está pensando en que después de esto se va para la playa a lo mejor Zulay está pensando que yo tengo que ir con mi mamá al supermercado y la persona no ha terminado pero en mi cabeza se me figura que ellos me están viendo porque se están burlando de mí y yo estallo ¿se fija? o de repente estudiando la clase y todo el mundo me pregunta porque el tema no quedó claro porque a veces un tema es más difícil que otro y yo no pienso que los estudiantes me están preguntando porque no quedó clara la explicación sino es por molestarme y está en una clase virtual no pasa otra cosa que yo apague el computador pero imagínese que estemos en un salón de clase me puedo abalanzar ante un estudiante y ocasionar algún problema serio y delicado entonces aquí aquí en Panamá y en todas partes tenemos un problema bien delicado con esto de salud mental otra pregunta vamos mire lo que usted va a hacer nos pasamos de la clase bueno no importa ya quedó estructurado todo el marco conceptual de pena y medida de seguridad ahora nosotros vamos a entrar a un debate en la próxima clase sobre las penas corporales y el debate va a ser sobre la pena de muerte y la castración química para los violadores de menores de edad y la pena de muerte en términos generales usted va a tomar el artículo que yo publiqué en el siglo sobre homicidios múltiples vamos aquí a verlo lo va a analizar yo me preocupo cuando están están calladitos porque algo está sucediendo usted se va a ir a artículos en mi sitio web lo está viendo ¿verdad? se va a prensa local usted yo le pongo homicidio múltiple y peligrosidad criminal pero usted puede tomar cualquiera de estos artículos que he publicado en el diario del siglo cualquiera de estos y va a analizar esa figura delictiva y la pena y si usted cree que dependiendo de esa figura delictiva la pena de prisión no es suficiente y que se debería aplicar algún tipo de pena corporal o una pena distinta vamos a hacer un debate al respecto no va a haber voluntario yo voy a llamar ¿estamos claros? vamos a hacer ese debate la próxima clase y además voy a hacer preguntas teóricas sobre todo el material que dimos hoy se lo va a estudiar bien voy a poner también bueno los problemas los vamos a dejar para la individualización de la pena quiero que vaya estudiando la individualización de la pena porque ahí sí vamos vamos a tener que hacer mucho análisis de problemas todo lo que queda que ya es nada del módulo el módulo lo finalizamos la próxima semana vamos a dar individualización de la pena el lunes y vamos a poner eje vamos voy a poner un problema que le va a servir a usted de práctica ¿ok? bien muchachos nos vemos entonces el día viernes con el debate y el interrogatorio los quiero muchachos yo los bendiga y ahorita va a tener esto en mi canal youtube que lo puede volver a ver la clase hasta luego